Hola, me llamo Cintia Sancanuto y el objetivo de este vídeo es explicar unas nociones básicas sobre cómo realizar un póster científico. En primer lugar, explicaré qué es un póster, qué ventajas e inconvenientes presenta realizar uno, en qué consiste el resumen de un póster, cuál es su estructura y cómo debe realizarse su presentación o defensa. También os daré algunos consejos útiles para elaborar uno. Según el diccionario de la lengua española, un póster es un cartel que se fija en la pared sin finalidad publicitaria o habiendo perdido ese carácter. En el ámbito de los congresos científicos, llamamos póster a un tipo de comunicación científica exclusivamente visual que el día de la presentación acompañaremos con una pequeña defensa oral de nuestro trabajo. Actualmente se elaboran cientos de miles de pósteres para mostrar de forma sencilla el resumen de investigaciones en los congresos científicos, siendo la alternativa a las comunicaciones orales. Ahora que ya sabes qué es un póster, veamos cuáles son las ventajas e inconvenientes que presentan. Entre los puntos a favor, la audiencia puede estudiar el póster durante tanto tiempo como desee, a diferencia de las exposiciones orales o las mesas redondas, donde la fugacidad de la palabra oral hace que a algunos asistentes no les dé tiempo a asimilar los contenidos. El formato póster permite mantener un contacto estrecho con los autores, sobre todo durante los minutos dedicados durante la organización del congreso a la defensa. Si algún lector muestra interés y quiere contactar contigo, puede hacerle en ese momento o a través del correo electrónico de la reseña. La representación gráfica nos ayuda a explicar conceptos o resultados. Una imagen vale más que mil palabras. El póster, si está bien diseñado, permite presentar tu trabajo de forma rigurosa, pero amena, agradable y atractiva. Una vez finalizado el congreso, el póster puede seguir siendo útil. Podemos ubicarlo en las paredes de nuestro centro de trabajo en la página web de nuestra institución o en repositorios de nuestra especialidad o en eposters.net para que alcance mayor difusión. Es más fácil retener imágenes que recordar una presentación oral. Las palabras se las lleva el viento. Entre los inconvenientes requiere un lector activo. El receptor no está cómodamente sentado, sino que ha de hacer un esfuerzo para llegar a leer tu trabajo. En algunos congresos, el lugar destinado a la exposición de los pósteres hace que este esfuerzo sea aún mayor, ya que son ubicados en salas lejos del centro de actividad principal o en horarios especiales, como a primera hora de la mañana, en los horarios de las comidas o a última hora de la tarde, dificultando el acceso de los asistentes a nuestra información. El autor es el responsable de personarse en la hora y el lugar indicados por el comité organizador para colgar el póster y descolgarlo cuando acaba el congreso. De lo contrario, la organización entiende que no lo necesitamos y probablemente lo destruirá. Como veis, todos estos inconvenientes son subsanables si mostramos interés en conocer la normativa del congreso y las instalaciones con cierta previsión. Cuando queramos participar en un congreso, el comité científico exigirá que enviemos un resumen de nuestro trabajo. El resumen es el texto previo a la elaboración de un póster o una comunicación oral que juzgará el comité científico para decidir si admite nuestra participación. En cada congreso se establecen unas normas de presentación de trabajos que rigen su formato, estructura, extensión y plazos de entrega. La extensión de un resumen suele ser de entre 200 y 500 palabras. El comité puede descartar nuestro trabajo por criterios de calidad del contenido o por incumplimiento de la normativa. En caso de que nuestra participación quede invalidada por infracción de la normativa, podríamos perder cualquier tasa que hayamos abonado. Una vez presentado el resumen y admitido en nuestro trabajo, pasamos a elaborar el póster. La estructura habitual de un póster tiene los mismos apartados que un trabajo de investigación. Título, autores, centros, introducción, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. El título identifica con exactitud el tema de la investigación. Debe ser específico y breve, no más de 15 palabras y no debe incluir abreviaturas ni acrónimos. Debe ser el mismo que el del resumen entregado al comité científico. Los autores son aquellas personas que participan activamente en el desarrollo de la investigación y que se hacen responsables de su contenido. Se incluye su filiación académica, la organización o empresa a la que pertenecen y el correo electrónico, al menos del autor principal. Si participan otras personas de forma indirecta, pueden incluirse en los agradecimientos. En la introducción, realizamos una revisión de los antecedentes del tema, destacando la importancia teórica o práctica y las hipótesis y objetivos que planteamos. La metodología ha de permitir evaluar cómo se llevó a cabo el trabajo, el diseño del estudio, sus fases, la muestra escogida, variables, cómo se analizaron y cómo se obtuvieron los datos, etc. Los resultados deben incluirse de manera resumida y en forma de gráficas, figuras o fotografías que ayuden a analizar si se consiguieron los objetivos. En el apartado conclusiones debemos discutir e interpretar los resultados y resaltar la aportación y la importancia de nuestra investigación. Podemos realizar recomendaciones para futuros estudios, manteniendo la objetividad en todo momento. En cuanto a las referencias bibliográficas, solamente incluiremos las que fueron esenciales para el desarrollo de la investigación, entre 3 y 5, aunque necesariamente hayamos consultado muchas más. Aunque no es obligatorio, podemos incluir un apartado de agradecimientos. Esto es especialmente recomendable si hemos contado con un patrocinador en nuestro trabajo. También resulta útil indicar el nombre, fecha y lugar en que se celebra el Congreso y su identificación ISBN o ISSN, por si necesitamos acreditar nuestro póster más adelante. Respecto a la presentación o defensa del póster, la organización del evento establece cómo deberá realizarse. Habitualmente, el autor principal será el encargado de realizar la defensa frente al póster, que durará unos 5 minutos de exposición verbal para posteriormente pasar a un turno de preguntas en las que deberá discutir y comentar el trabajo con un miembro del comité y el público. Para el Día de la Defensa es recomendable tener copias reducidas del póster para distribuir entre los asistentes, tarjetas de visita para repartir entre las personas que hayan mostrado interés por nuestro trabajo, un cuaderno para anotar sugerencias, ideas o contactos y nuestras publicaciones relacionadas en caso de haber realizado alguna. Es importante destacar que actualmente hay numerosos congresos en los que podemos presentar pósteres digitales u online, que no requieren defensa por parte de los autores. A cambio, la organización suele exigir que visualicemos en su web cierto número de publicaciones de otros congresistas y la participación en cuestionarios o foros. A continuación, voy a daros algunos consejos útiles, especialmente si es la primera vez que vais a realizar un póster. Para elaborar un póster utilizaremos la herramienta PowerPoint, como si fuésemos a realizar una exposición de una sola diapositiva. El tamaño más habitual para un póster es de 90 centímetros de ancho por 120 de alto, en orientación vertical. Podemos establecer este formato en la opción diseño configurar página de PowerPoint. Además, la letra del contenido debe resultar legible desde unos 2 metros de distancia, por lo que para esas proporciones recomendamos un tamaño de 150 puntos para el título, 80 puntos para los encabezamientos y 40 puntos para el cuerpo del texto. Como el formato es grande, para favorecer la lectura es mejor mantener una composición de textos en columnas. Encontramos varias distribuciones en la pestaña inicio diseño de PowerPoint. Debe ser conciso, en el texto no cabe todo. Cuida especialmente la redacción y la ortografía, puesto que el lector tiende a fijarse en los errores y restan mucho mérito a tu trabajo. Has de escoger un título seductor, es lo que decide si leerán tu póster. Debe ser el eslogan de tu trabajo. La mayoría de los asistentes a un congreso solamente leerán el título. Si les gusta, verán las conclusiones y entonces, tal vez, lean el resto del trabajo. Existe una ley no escrita que dice que al menos el 50% del póster deben ser imágenes, gráficos o tablas, dejando para el texto solamente la otra mitad. Es muy importante cuidar el atractivo de las imágenes que escogemos para que el resultado final sea armónico. Hay que pensar que en un congreso puede haber otros 50 póster en exposición juntos, de manera que debemos conseguir que desde lejos la estética general de nuestro póster atraiga a los congresistas hacia él, por encima del resto. Utiliza colores contrastantes, letra oscura y fondo claro. Puedes encontrar varias combinaciones de colores en la pestaña diseño de PowerPoint, aunque lo mejor siempre es ser creativo y utilizar un tema relacionado con tu estudio. Respecto a la fuente, hay que evitar tipografías que dificulten la lectura y escoger las más sencillas de leer desde lejos, estilo Arial o Helvética. Usa siempre imágenes de calidad superior a 300 píxeles, ya que al imprimirlas en gran tamaño pueden quedar pixeladas. Sin embargo, ten cuidado con los gráficos de mucho peso, en caso de los pósteres digitales. El comité normalmente establece un peso máximo del archivo entre 1 y 5 megas. Puedes conocer el peso de tu póster haciendo clic derecho sobre el nombre del archivo y consultando propiedades tamaño. Si usas gráficos, engrosa las líneas y haz siempre una prueba de impresión. Antes de enviar la versión definitiva, es recomendable pasar el archivo a formato PDF para evitar que los componentes se muevan. Para indicar tu filiación, encontramos plantillas con los escudos y logotipos de la universidad en el apartado identidad de ucam.edu. Para cerrar este pequeño tutorial, os dejo con un ejemplo de póster vertical en el que podéis observar las proporciones de los distintos apartados. Encabezando el póster, tenemos el título, que puede ocupar una o dos líneas. Debajo de este, los autores, con el correo electrónico del autor principal, su filiación a las entidades correspondientes, así como sus logotipos y nombres. La introducción, metodología, resultados y conclusiones se encuentran repartidos en columnas con gráficos que acompañan al texto y la bibliografía es breve. Hemos incluido un apartado de agradecimientos al plié del cartel. Indicamos la fecha y el lugar de celebración del congreso, así como el código ISBN de la publicación. Hasta aquí este tutorial. Espero que os haya resultado de utilidad. Si necesitáis más información sobre cómo utilizar gestores bibliográficos o el buscador de artículos de la universidad, os invito a visitar otros polimedia relacionados. Muchas gracias.